El incómodo mail con el que Kate le pidió a sus amigos que la llamaran Karin. Tal parece que a la duquesa de Cambridge no le encanta que se refieran a ella como Kate. Algunas veces tener una nueva pareja puede significar el momento ideal para modificar algunos aspectos de la vida. Muchas personas incluso cambian el nombre que solían usar previo a esa nueva relación. Este es el caso de Kate Middleton, quien, a decir del experto en realeza Damage Care, pidió a sus conocidos que la llamaran por su nombre completo, Karin, desde que empezó a salir con el príncipe William. El experto realizó las declaraciones al medio británico de Sun. Me enteré que desde hace semanas, la que fuera ex compradora de accesorios, trabajó para la empresa Gizao antes de ser princesa. Le dijo de forma discreta a su entorno que le gustaría que le dejaran de llamar de forma informal Kate, y que se decantaran por su nombre completo, Karin. Escuché que en las últimas semanas, ella ha informado en voz baja a sus amigos que le gustaría abandonar a la informal Kate, y en el futuro desea ser conocida por su nombre completo, Karin, agregó. Pero, ¿por qué cambiar su nombre? De acuerdo al experto, esto podría responder a que la ahora duquesa de Cambridge se estaba preparando para ocupar su lugar dentro de la familia real. Todos sabían lo que estaba por suceder con Kate y William, pero nos sorprendió un poco la solicitud de llamarla Karin, dijo un amigo al experto. Hay una clara sensación de que había comenzado a tomar conciencia de su posición. Pero esto no queda aquí, ya que Daniela El-Signer, otra reportera británica, comenta que también tenía constancia de esta tesitura porque la duquesa de Cambridge se habría escrito un divertido, y afable correo a sus amigos para pedirles este favor. Recientemente Kate llamó la atención por sus ejercitadas y tonificadas piernas, que dejó ver en la tradicional regata anual. Al respecto, expertos en realeza reportaron que para lograr esta gran condición, la esposa de William realiza una rutina de ejercicios con una disciplina ejemplar. Ya sea caminata, trote o carrera, pero diario Kate realiza una rutina de ejercicio exigente con sus piernas. Además, cuando los momentos de estrés acechan, la duquesa opta por clases de CrossFit y Vax. We're todas. We're in truth. We're in truth. We're in truth. Good Ba-Uf. We're in truth. We're in truth. Gracias por ver el video.